¡Hola, poquitos, aquí estamos con una partida que más! Después de un GHD, revista del rollo, alfa, omega, reloj, a knuckles, a knuckles, o nuggets, eh, madre mía, yo creo que a knuckles se va a cambiar a nuggets en honor a mi hermano. No sé si lo hizo a posta, pero me descojone vivo. A ver, debo haber visto un cartelito, eh, yo qué sé, incluso, he dicho, mira, oye, tío, llevas un montón de días sin grabar, incluso has estado malito que no te has podido ni mover. Bueno, a ver, moverte has podido mover porque has estado jugando al Monster Hunter, que yo te he visto. Esto es lo que me imagino que habrá visto algún suscriptor, porque, eh, tengo stalkers, madre mía, que me habrá visto ahí, que te he ojeado, incluso he jugado contigo. No sé, había uno que se metía en mis partidas, bueno, creyendo que era muerte, pero se ha metido en mis partidas. Muchísimas gracias, señor suscriptor, no sé quién eres, tienes un nombre más, tiene un nombre muy raro en el team, así que yo no lo he visto en YouTube, así que deduzco que no, no sé. Ay, eres otra persona, pero gracias por ayudarme a hacer la misión de los tres ancianetes. Los que sepan de Monster Hunter, guardo, lo entenderán. Por lo cual, ¿cómo se hace si he frenao? ¡He frenao! Me jago en la puta de otros. Por lo cual, creo que el último reto, además iba a hablar de ello porque dije, a ver, esto lo tengo que hablar ya, porque es que... Entiendo la intención, pero es que es algo que no me gusta nada, que no me gusta nada. Últimamente es como... Además, creo que el comentario más votado es el... Sigue siendo el Illuminati, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejáis que ese... Bueno, hombre, guíe mis partidas. ¿No veis que es mala, gente? Cachi la marsaladita. Solo se le ocurren cosas muy malas. Cosas que me hacen llorar. Sobre todo el... ¡Oh! ¿En serio? Derek. Joder, qué manía. Cosa tocha. Vale. Bueno, al menos puedo... ¡Ah! Joder, tío, esto podría... Podría funcionar, cabrón. Podría interactuar con los objetos, pero bueno. A ver, voy a comentarlo porque si no se me va. Si me va y si se me va, pues le hemos cagado. Eh, no me propongáis retos de conseguir dinero. Os lo digo así ya. Único requisito. O sea, podéis ser lo más... Ay, santa, con cuidado. Podéis ser... Coder, y le doy en serio. ¡El mando hace cosas muy raras! ¡Uh! Joder, está muy viejito ya. A ver, es que... No sé, chicos. Es que está muy viejito ya. Además, no. Últimamente me está dando muchos problemas en el Monster. Y incluso estoy muriendo muchas veces. A ver, Nelson. Por favor, céntrese. En serio, no me propongáis retos de dinero porque no me gustan nada, ¿vale? Porque a priori, aunque pesca un poco esto, tortura a tu youtuber favorito. Esto no deja de ser hacer retos que me gusten, ¿vale? Y como que últimamente se está girando todo muy en torno a... Bueno, ya lo nerfeo, ¿vale? Porque lo dije y dije, coño, espérate, que ahora yo no tengo ni mi vida. Pero claro, ahora me dice el de medio millón. El de medio millón es más probable. Es más fácil. Es mucho más fácil. Es muy fácil. ¿Vale? Tened en cuenta que se puede llegar... Yo he estado viendo aquí a Peña. No sé, cada vez que me meto... ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos ha pinchado. Creo que nos ha muerto por ahí. Maravilloso. Y ahora espero que no esté el cofre en la parte de arriba. O si no, sí que me voy a echar a llorar y no poco. He estado viendo que incluso la gente ha llegado a récord de dos millones y medio, ¿vale? O sea, por poder se puede. Pero que no tengo yo mucho tiempo aquí para grabar. O sea, yo quiero que esto sea lo más ameno posible. Por lo cual, todos los retos que no sean... No, directamente los voy a descartar porque es que... Así a bote pronto nunca me ha gustado... Nunca me ha gustado en este juego coger dinero en exceso. Lo justito para hacer las compras. Por eso se me... No, vamos a coger a Willy. Por eso se me iluminó los ojos de manera tremenda cuando me fijé de que podía... ¿En serio? Pero... Pero si le he dado... Pues no, vale. Por eso se me iluminó los ojitos de sobremanera descomunal, ¿vale? Cuando me enteré de que... ¡Guau! Para... Podría hacer esta clase de ruta... Quería hacer dos por uno, pero no ha surtido efecto. Maravilloso. Eh... Eh... Es que el logotá me está espesito. He comido poco. No me ha entrado la comida. ¿Qué? Ahora todo en plan... ¡Nani! Eh... Que a caras no le ha entrado la comida. Sí, no me ha entrado, tío. No me ha entrado estos días. Ha sido... Ha sido increíble. Ha sido... ¡Madre! Que yo me dejé el batido de las mañanas. Que yo me dejé el batido de las mañanas casi entero. Ya... En ese momento ya me di cuenta de que esa mañana pasaba algo. ¡Ay, Dios mío! Cada... Cada cucharada que le daba... Era como torturarme a mí mismo. Yo, ¿qué está pasando aquí? Si normalmente la comida pasa rápido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues ya he hecho, amigos. Que no pongáis retos de dinero. Es el único requisito, ¿vale? Ya que puedo... Maravilloso. ¡Olé! Es verdad que tengo las fotos de pinchos. Por igual eso. Simplemente no pongáis retos de... De dinero. Podéis poner lo que os dé la gana. Creo que uno de... Bueno, es que ese es el problema. Uno de los... El segundo más votado era... Eh... Uno en cooperativo. Era... Que... Alguna movida con... Con mi hermano. ¡My brother! No sé. Era algo. ¡Muere! Bueno. Habría preferido otras cosas. Pero bueno. Si lo sacrifico es por conseguir ese... Esas bombas y cosas extra que tiene el compitreno. Que ya iba siendo hora, ¿eh? Que los... Ya sé que los altares sois un poco joputas a la hora de aparecer. Pero, coño. Al menos apareceré un poco antes. Por lo cual, a ver. Los retos de lo... En cooperativo. No lo voy a prohibir porque... Cooperativo vamos a seguir grabando. Es muy divertido. Pero... Funciona curiosamente. ¿Vale? Por lo cual, sí. Proponer retos en cooperativo. Pero esto más o menos... Al menos como mínimo... Cinco partidas más adelante. Ya sabéis el requisito que hay con el reto de la berenjena. Es que si no, no saldríamos del reto de la berenjena. ¿Vale? Que por cierto, ahora que lo pienso... Si hay alguna tienda, podría hacer el reto de la berenjena. Si sale la casualidad. ¿Eh? Si sale la casualidad. Que lo dudo. Pero bueno. Por lo cual, cada... O sea... Más o menos, ¿acordáis de qué parte fue el cooperativo? Bueno, por cinco partes parante. Y pues ya empezáis a proponer retos... Retos de... En cooperativo. Lo que os salga de los huitos. ¿Vale? Porque parece que encima está mi hermano por la labor de grabar. Algo que eso sí que me sorprende más. El hecho de... Uf. Que cualquier otra cosa en este universo... ¡Hijoputa! Funciona rarísimo el mando hoy, tío. O sea, más esta carga... La luz está totalmente roja, tío. ¡Está roja! ¡Está roja como mi culo! ¡Hostia! No, fuera broma. Se me pone el culo rojo... No sé si os pasa a vosotros. ¡Uh! No sé qué has comido, pero... ¡Au! Lo siento, Gondel... ¡Bah! Si hay alguna alta te va a sacrificar. Es que... Quiero, quiero que seas... Quiero, quiero... Quiero que seas consciente. ¿Qué está diciendo? Ah, que si a vosotros se os pone el culo rojo. A mí se me pone rojo, tío. Están mucho... Hay dos personas ahí. ¿Qué hacíais, trogoditas? Ay, Dios mío. Me pongo a hablar gilipolleces... Y de como las hostias más totas del universo. Pues eso. Tema de hoy. ¿Se os pone el culo rojo al estar mucho rato aceptados? Supongo que sí. ¿Qué pregunta, por Dios? ¡Ay! Eso sí. Tengo que decirlo ya. Una de las cosas es que me has hecho de menos. ¿De no estar gordiete? Y eso... Yo creía que jamás de los jamáses iba a decirlo. Pues está aquí, ¿no? Sí, sí, es eso de aquí. Es el potentoso culo que tenía antes. Me podía sentar en cualquier lado. Tenía... Tenía... Joder. Tenía unas posaderas. Unas posaderas de... Espanto. Y ahora prácticamente en cualquier sitio que me siento... Jodo lo que me duele. Jodo lo que me duele el culo. Oye, ya vale, tío. O sea, por favor. Me estoy comiendo unas hostias que... Que te la maninera. Madre mía. Se está retorciendo Derek. No, en la tumba. Porque... No, por favor, eh. Derek, no te mueras. No te mueras hasta que salga el espeluzido. Luego ya si quieres, haz lo que quieras. No, eh. No te mueras. Mis bandito, no te mueras. Por favor. ¡Uy, es verdad! ¿Qué hacéis que os he avisado? ¿Alguna igual vídeo? Me cago que... Que os estoy vigilando, eh. Que tengo ahí el ojo a vizor. Me cago que esto que se menea. Prostitución en el primer nivel. Chachi. ¡Oh! Tienda de esclavos. Chachi por dos. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues que es... ¿What? Madre mía. Pedazo de salto que ha pegado aquí el espartano. ¿No hay cuerdas? ¿En serio, tío? Es que... No sé. Puestos a pillar algo mejor. Pillar... Pillar cositas para que haga todo cachapunchimpum. A ver, de lo malo... No, no había nada. Digo, hay cuerdas ahí. Bueno, si tampoco tengo dinero. ¡Nadie son C3, eh! ¡C3, eh! Pues nada. Vamos a tener que rezar a los dioses y que... ¡Eh! Estén por la labor de ayudar. Y no dar por culo. ¿Eh? Madre. Que sé que gusta mucho. Que lo entiendo. Que da gustir y guin. Pero por el amor de Dios, dejadme en paz. A ver, el esqueletoide este muere. Es que es tan fijísimo... Es que no tengo cuerdas, tío. No cuerdas no parten, compañeros. A ver, es muy improbable que salgan por ahí. Pero es que pueden salir por ahí. Es que no me fío, tío. Podríamos esperar. Pero vamos a... ¡Ay, Dios mío! Casi, casi... Pues casi me mando yo solito al... Para el otro lado, ¿sabes? No hace falta que me envíe nadie. Vale. Tengo que tener cuidado porque está lanzando al gilimón. Y ese, como me... Me alcance con el calvo. Va por culo ya, compañero. Vale, este ente... ¿Qué acabo de hacer? ¡Ay, Dios! ¡Oh! Que tiene una puta escal... ¡No salgas! Joder. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Ya vale. Que luego tengo problemas estomacales. ¡Hostia! ¿Qué hace esa cosa ahí? Eso me recuerda al cooperativo. Joder, qué cabrón. ¿Qué ha sido camuflado ahí? Es que... No, toma por culo. Le ropo el bloque y que se tire el solo. ¡Ah! Es que hay uno... Ah, el otro está muerto. Vale, 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 vale. ¡No! ¡Buah! Tío, y esa... ¿Qué? ¡Pero, pero... ¿Cómo? ¿Qué hacéis ahí, cabrones? Ah, no os matará nada, ¿verdad? Siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Claro, es que a mí lo que me piden para el reto de dinero es que lleve a este gilipollas por encima de cada una de las rupis para transformarlas en diamantes y que te den 20.000 de dinero. Bueno, o sea... ¡Buena! ¡Por favor! ¡Estése quieto, por favor! ¡Estése quieto, por favor! ¡Na, na, 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 na! ¡Hala! De puta madre. De momento vamos bien. En algún lado moriremos. Porque eso es así. Estoy destinado a morir. ¡Estoy destinado a morir! Pero bueno, de momento... ¡Oye, que, 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 que... ¡Fuau! Esto va de viento popa. ¡A toda vela! ¡Es que no tengo cuerdas, tío! Tengo mucho miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo... O sea, ahora creo que bien se podría hacer. ¡Tengo miedo! ¿Por qué mola? O sea, ¿qué cojones, tío? Estas son las poquitas cosas que puedo decir, ¿no? Como por ese recurrente de youtuber que mola... O sea, mola decirlo, ¿no? Y no entiendo el por qué. ¡Si no es nada del otro mundo! Es que necesito perrete. Necesito perrete. O necesito sacrificar. Porque acordaros de que tengo el capala. Y el capala es muy guay. El capala es muy guay. Lo que sí que no mola... Es que se está quedando sin oxigero el mando, tío. Es que... No, me jode muchísimo porque va a tener que jubilar el puto mando, tío. Y eso me produce una tristeza. Es que son muchas horas ya con este mando, ¿eh? Joder, lo tengo desde el pueblo, tío. Desde el fucking pueblo. Es que se dice rápido, colega. Desde el fucking pueblo. Y mucho más que llevaba del... O sea, mucho más tiempo. O sea, no fue justamente antes de ir. No, no, no. Ya ha llevado sus añitos ahí en el pueblo. Joder. Si lleva más este mando conmigo que Luigi. ¿Os dais cuenta? Me da penica. Ahora, también ya los... Es que ya no sé. El Yosti ya gira sobre su propio eje. Creo que es el círculo. El círculo se atasca. Se pega, se atasca. Es putamente maravilloso. La verdad es que mola mucho. Y caray, ¿por qué no te compras un mando? No lo sé, la verdad. Eso sí, lo que sí que tengo claro es que voy a comprar otro igual. Otro igual. Ah, ahora te largas. Bueno, dije que tengo bombas para dar, regalar y todo lo que te puto dé la gana. Pero oye, ahí está la cosa, ¿sabes? Ay, Dios mío. Que por cierto, si a alguno le interesa el mando como tal. Y eso que el dibujito ha desaparecido, ¿vale? O sea, imaginaros. Esta es la zona del centro, que es imposible tocarlo. Pero como está encima del puto botón de conectar con el Bluetooth... Pues como paso por ahí el pulgar, pues ha llegado un momento en el que se ha... Se ha deshecho el nombre. Pero vamos, mando revenge. No hay pérdida. Lo encontré en menos de dos segundos, así que no creo que a vosotros os cueste mucho. Es un momento cuando dije, hostia, espérate, que a lo mejor hay que comprar, ¿sabes? Recomendadísimo, ¿eh? Mando de Play 3, conectado por Bluetooth. El Bluetooth va conectado, evidentemente, por USB. Y oye... Sí que hay un problema de conectividad. Que a lo mejor ese es el problema. Luego lo comprobaré todo. Luego lo comprobaré todo. Es que son muchos días... Es que son muchos días que me he puesto malo y no he hablado con nadie. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que vengo aquí acelerado y quiero hablar de qué más. Es que yo de verdad... Debería de estar comentando el gameplay. A lo mejor, quizás. ¿Quién sabe? Yo que che. ¿Te mueres? ¡Oh! No podía salir más... Putamente redondo. Putamente redondo. Si me dicen algo por matar a los jodidos... ...compañeros. Golden... Que por cierto, esa es otra... Bueno, el reto... Más bien entendimos la mitad. El problema es que... Nos fiamos de mi memoria. ¡Uh! ¡Maui! Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo tenía en cabeza de que era... Es que yo de verdad, tío. En serio, ¿eh? O sea... Entiendo muy bien. Me suicido. Pero, ¿qué pasa? Ya me suicido y dices... Ya no respiro porque te has cidad, ¿no? Dios mío de mi alma. Lo que es eso... Y me he dado cuenta que por ponerme aquí... Debajo del escritorio... ¡Ay! No de nada. ¡Hostia! ¡Ay! Me pilló. ¡Me pilló! Quería curarme con perrete, joder. ¡No me dejáis curarme! ¡No me dejáis curarme! Vale. De momento vamos bien. ¡Ah! Ya nos queda menos para completar esto. Y eso que joder, mira... ¿Qué se supone que lo...? Bueno, fuera de bromas. Si no fuese por Gondelboy... Se dice rápido, ¿sabes? Se dice... ¡Hostia! ¡What the fuck! Podría haber... Podría haber volado muy fuertemente. Sí, podría haber terminado esto muy rápido. ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¿Sabes lo que me hace gracia el plan? La gente... ¡Joder! Con las de horas que lleva así de les pelunqui... Deberías ya pasarte este juego... Ni hecha aposta. O sea, ni hecha aposta habría salido tan bien eso. La de horas que llevas jugando... Deberías de cargarte absolutamente todo... Adiós. Oye, ¿qué está pasando aquí? Ya vale, ¿no? Un juego... Está muy troll, ¿eh? ¡Hostia puta! A ver... O sea, intento salvar a mi compañero... Que en realidad lo que quería hacerlo... Era tirarlo como... Como bomba... Como arma arrojadiza... Pero el gilmongui... Se ha deslizado y se ha... Se ha matado. Paco, se ha matado. Que por cierto... Bienvenidos a la zona que más... Gente se lleva por delante. El juego. Es gracioso. ¡Es gracioso! Aunque no... No, 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 no. Era el templo, tío. ¿Qué coño estoy diciendo? Era el templo. Era el... Tenía la... ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no! Sí, claro que sí. Quédate ahí. Quédate ahí. Ante la duda la más petuda... Ahora sí me da la gana... Podré salir del juego sin el mando, ¿no? Ah, bueno, sí, ya está. Se ha quedado sin oxígeno, señores. En bonito momento. En bonito momento se ha quedado sin oxígeno. Mando troll de mierda, tío. Mando troll de mierda, tío. No, 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 no. Gracias por ver el video.